Este sábado, una mujer contrató a un brujo y a su sobrino para asesinar a su esposo. Descubre una increíble historia de codicia y maldad. Te presentamos a los peruanos que se hicieron famosos por convertirse en virales y tendencia en TikTok. Y en exclusiva. ¿Con quiénes estoy? Envídeame un poquito. No te pierdas este divertido encuentro de Nathalie con la banda del momento, Morat. Con Nathalie Choca estás en todas. Este sábado desde las 9 de la mañana en América.